La Tricolor 102.1 te lleva al concierto de Juan Gabriel en su gira 2016, en su tour México es todo. Domingo 21 de agosto en el Sleep Train Arena de Sacramento. Si quieres ir gratis, solo síguenos en cualquiera de nuestros remotos para participar en la rifa de un par de boletos. Para ver a Juan Gabriel en vivo en Sleep Train Arena de Sacramento, acompáñanos en el siguiente remoto de La Tricolor. En Los Caporales Supermarket en Carson City, este domingo 31 de julio de 2 a 4 de la tarde. ¡Gracias!